¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les tengo una actualización del Jailbreak y del iCloud. El miércoles pasado tuve la oportunidad de platicar con ustedes a través del noticiero de mi amigo Víctor Torres. Aquí les dejo un link a ese video por si quieren pasar a verlo. El hecho es que el miércoles tuvimos la oportunidad de hacerle Jailbreak a un iPhone que tenía iCloud y hasta ahí todo iba bien. Pero Apple ya reaccionó y ahora no puedes hacer llamadas o si le pones una cuenta no puedes bajar aplicaciones del App Store. Es decir, la fiesta parece que se acabó. La reacción que sigue es la de los desarrolladores de estas aplicaciones a ver de qué manera pueden brincarse ahora esta actualización que hizo Apple. Es una carrera eterna como el gato y el ratón donde ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer. Nada más recordemos algo. Apple es la empresa con más dinero en efectivo en el planeta y los que generan el Jailbreak son una sociedad anónima, secreta, súper poderosa que no sabemos ni de cuántas personas estamos hablando. Entonces, pues la batalla está muy, muy interesante. Yo, mientras tanto, estoy al pendiente de las actualizaciones y de lo que está pasando, pruebo las cosas, hago el análisis y les traigo la información a ustedes para que ustedes no tengan que molestarse en andar haciendo cosas con su teléfono y que se les pueda descomponer y así se enteran de este chisme tecnológico de una manera más segura. Amigos, pues hasta aquí mi reporte. Muchas gracias por ver el video. Por favor, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias.